Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Visita por favor Hoy jugaremos con Cuidando a un bebé enfermo Lo primero será darle play Ok, ya hemos empezado Aquí le daremos el primer paso y le volveremos a dar play Perfecto, lo primero es ver cuánto tiene de fiebre Se lo pondremos debajo de su boca Oh rayos, tiene 104, es bastante fiebre Así que está bastante enfermo nuestro bebé Ok, ahora pondremos este trapito encima Este trapito está frío para que se baje un poco lo caliente que está Y ahora la meceremos un poco Para que el bebé no llore y esté calmado Ya que se debe sentir bastante mal La seguiremos meciendo Y continuaremos y continuaremos meciendo al bebé Para que al menos se sienta mejor Perfecto, ya hemos terminado con esto Ahora creo que es hora de quitarle el pañal Ya que está sucio Y lo botaremos a el recipiente Lo voltearemos Y ahora agarraremos el talco Se lo agregaremos en las nalguitas Tenemos que llenar la barra Le echaremos para que no se irrite Ya que se ha hecho pipí Y no tenga ninguna infección Solo hay que esperar que se culmine la barra Y que se llene Perfecto Ahora lo volveremos a voltear Y le pondremos un nuevo pañal Y que este está limpio Perfecto Lo cerraremos Y lo agotanaremos Primero aquí Y después aquí Listo Ya hemos terminado ¡Eh! Ahora le daremos la segunda Y le daremos play Para preparar un té Lo primero será prender la cocina Para que se caliente el agua Y ahora Arracharemos este pedazo de jengibre Perfecto Es que utilizaremos jengibre Para nuestro rico té Y se lo daremos a la bebé Abriremos la tetera Y agregaremos el jengibre Jengibre dentro de ella El bebé llora un poco Ya Ahora hay que apagar la cocina Para que Podamos sacar el agua Perfecto Y ahora la agregaremos Adentro de la tetera Perfecto Vamos muy bien Ahora cerraremos la tetera Y esperaremos a que El tiempo del reloj Culmine Ahora colaremos el té Lo pondremos encima Del majecito El colador Y iremos agregando el té Así podremos colarlo Perfecto Ahora Quitaremos el colador Y con esto Agarraremos un poco de miel Y lo agregaremos dentro Para darle un dulzor Muy rico Perfecto Ahora Agarraremos un poco de limón Lo agarraremos Y lo exprimiremos Sobre el vaso de té Ahora Agarraremos la pastilla Y la pondremos En la cucharita Y se la daremos A la bebida Y un poquito De nuestro té Para que la pase Y ahora Destaparemos La medicina Y también Se la daremos En la cucharita Ok Se la damos Y le damos Un poco de té Para que pase Ese feo sabor Perfecto Ahora lo siguiente Y le daremos Play Para empezar Esta vez Será dormirla Y vestirla Lo primero Será el peinado Aparecen diversos Peinados Y colores Yo utilizaré Este y será rubio Perfecto Ahora viene El gorrito Yo agarraré El rosado Ya que es una niña Ahora viene La camisita Yo agarraré La rosada Y destrajo Perfecto Ahora viene El pantaloncito Yo agarraré Este que tiene Una estampada Ahora las medias Para que no le dé frío Y también Los zapatos Le pondré Estas boticas Rosadas Muy lindas También un peluchito Utilizaré Este osito Rosado Muy lindo Y por último Un tetelito Le pondremos Este que dice Pepe Ay que lindo Perfecto Adiós amiguitos Hasta el próximo video Recuerden visitar Juegos.net Chao